Aún no puedo creer que estos dos sigan estando juntos después de que los fui a espiar allí en la cita que tuvieron en ese restaurante. Y es que Esparto todavía, chicos, no se da cuenta de que Cami solamente lo está usando para que le haga las tareas o cosas así porque Cami nunca cambia. Y es una mentira esa de que ha cambiado y que no sé qué. Y esto ya te decía, Esparto, que tenga cuidado porque esas cosas, ay, él mismo debería saberlas. No sé qué hacer, chicos, no sé qué hacer para que Esparto abra los ojos y se dé cuenta que Cami no es quien dice ser. Que Cami a cada rato le dice, ay, sí, ya cambié, que por ti ya cambié y todavía le habla bonito. Quédate, quiere hablarle bonito. Tengo que idear un plan para que esos dos se separen, no estén juntos. O para que Cami regrese a su casa, les apuesto, si Cami regresa a su casa, Esparto se va a dar cuenta de quién es Cami. Pero como Cami está en su casa y a cada rato pues está para allí para lavarle el cerebro, pues entonces Esparto no se da cuenta de las cosas que hace Cami. Pero yo voy a seguir investigando porque yo no quiero que nadie le haga daño a mi mejor amigo. Así que voy a ir a eso y voy a seguir investigando qué pasó con su papá y qué pasó con su casa y qué por qué no está en su casa. ¡Oh, perfecto! ¡Están peleando! ¡Uy, es mi momento para hacer mi plan maléfico que tengo hace tiempo! Y es que Esparto por el momento ya está creyendo que estoy cambiando. Y es que el hecho de que viva con él en su misma casa hace que mis planes sean mucho más fáciles. Esta situación está siendo mi favor. Ok, aprovecho de que ellos dos están peleando y discutiendo como siempre. Voy a tirarles esta poción y con esta poción ellos van a quedar sin voz. Y encima que quedan sin voz voy a poder avanzar mi plan maléfico. ¡Así que les tiro la poción! ¡Y sí! ¡Perfecto! Que no me vean. Que no me vean. Me voy, me voy. Ya debe estar funcionando mi plan. Ay, no sé qué comer el día de hoy. Creo que voy a pedir este Dory Craft. Yo sí, creo que sí. ¿Qué número es esto? Bueno, no tiene número. Creo que... A ver si pongo cinco. Ay. ¿Quién está tocando en la puerta? ¿Quién es? ¡Espérense! ¡No se desespere! ¿Quién es? ¿Quién es el ojo que está tocando en la puerta? ¡Sí! ¿Qué está pasando? ¡Spartor! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Teniente! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decirme? ¿Por qué estás tan aquí como loco? ¡Pero respóndeme! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Te comió el ratón la lengua! ¿Qué pasa? ¿Por qué me tocas la puerta? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Y este libro qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Morita, no puedo hablar. Creo que la bruja mala nos ha hecho cosas malas. A mí, a Nick. Ayuda. ¿Cómo que no puedes hablar? ¿Qué te... Espérate. ¿Cómo que no puedes hablar eso? ¿No puede ser verdad? A ver. Espartor. ¿Cómo? A ver, escúchame, escúchame. ¿Cómo es eso que no puedes hablar? O sea... Y la bru... ¿Cómo sabes que la bruja te hizo algo a ti y a Nick? ¿Y por qué tendría que hacer a Nick? O sea... De ti lo entiendo. Porque siempre estás molestando a la bruja. Y la bruja siempre hace cosas para que tú te asustes. Pero de Nick... Nick no le ha hecho nada. Tú eres el que molesta a la bruja. A ver. Esto... Esto... Esto es muy, muy raro. Yo no creo que haya sido la bruja. Si es la bruja, dime. ¿Cómo es que tú sabes que es la bruja? Bueno, ahora que tienes que escribirlo, sí es cierto. Porque no puedes hablar. Ay, a ver. ¿Qué está pasando? Ayuda, Morato. ¿Por qué me dices tonta, tonto? A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a... Escúchame. Vamos a... Vamos a investigar este... Este caso y este suceso de manera correcta. Y es que te quiero pre... Ay, ¿qué me está poniendo? ¿Qué es esto? Ya salvo. Pero eso es lo que estoy intentando hacer, tonto. Es lo que estoy intentando hacer. Tenemos que descubrir quién te hizo eso a la voz. ¿No ves? Tú dices que es la bruja. Pero a ver si es la bruja, escríbeme allí. ¿Viste a la bruja hacer algo? ¿Sí o no? Así de fácil. Solamente, respóndeme eso. Si viste a la bruja hacer algo. ¿Sí o no? Si no viste a la bruja hacer algo, entonces no tiene nada que ver la bruja. A ver. Trato de más escribir. ¡Ya! Esparto solo sí o no. A ver. ¿Qué es esto? Bueno, vámonos. Si yo vi a la bruja fea asquerosa tirarme. A ver, Esparto. Yo te conozco. Te conozco, te conozco, te conozco. Y tú dices muchas veces que la bruja hace mil cosas. Y luego la bruja no hace mil cosas. Mira, vamos a preguntar... Vamos a donde la bruja y le vamos a preguntar si fue ella. ¿Ok? Vamos a ir directo. Tú sígueme. Ay, Dios mío. Mi mejor amigo se quedó sin voz. ¿Y ahora por qué se quedó sin voz? Oye, pero no es nada... Oye, Esparto, pero en cierta parte no es malo, ¿sabes? ¿Por qué viene por atrás, Esparto? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás caminando? Esparto eres un tonto. Mira, escúchame. En cierta parte no es malo. Porque va a ser que te quedes callado un buen tiempo. Hola, padrecito. ¿Cómo está? Va a ser que te calles un buen... ¿Qué haces allá? ¿Qué te detienes? ¡Ve para aquí! ¡Esparto! A ver, qué pocho. ¡Cállate y ayúdame, Cor! Pero si te detienes a escribir, obviamente no vamos a llegar a donde la bruja tonto. Ve para aquí. Ay, qué divertido. Mi mejor amigo no puede hablar. Qué emocionante. A ver, vamos a preguntarle a la bruja. ¡Bruja! ¡Bruja, te mataré! ¡Escúchame! Tú le has hecho algo a Esparto. Por eso no puede hablar. Y a Nick. Bueno, a Nick también. ¿Pero por qué Nick te ha hecho? ¿Por qué te pones así? Yo no he hecho nada. Absolutamente nada. ¿De qué estás hablando tú, Bora? ¿Por qué me estás acusando ahora? No es que yo te esté acusando, bruja. Es que Esparto no puede hablar. Y dice que Nick también estaban... Que estaban hablando. Algo así. Dijo que estaban juntos. Y de la nada, puff. Dijo que dejaron de hablar. Es ella. Yo vi que me tiró una poison. Una poison mala. Bueno, eres ahora bilingüe, ¿no? Una poción. Bueno, poison. Eso es cierto, bruja. No, que no es cierto. Que yo he estado todo el rato aquí trabajando en mis cosas. Esparto, deja de mentir. Yo en ningún momento te tiré nada. Y si dices que eso es verdad, de verdad yo te voy a terminar tirando una poción para que te conviertas en un sapo. Y luego no estés mintiéndole a la gente de que yo he sido la que te he tirado cosas. Entonces, ¿estás segura que usted no le ha tirado? Bruja, ¿estás segurísima que tú no le has tirado nada, pero nada? Segurísima. Si yo le hubiese tirado algo, te lo hubiese dicho, mora. Porque ya sabes que... Ay, siempre me gusta castigar a este niño por las cosas tontas que hace. Pero no, en este caso no fui yo. Está bien, te creo, bruja. Esparto, ven, vámonos aquí. No fue la bruja. Deja de mentir que fue la bruja. Yo le creo. No sé por qué, pero yo le creo. Y siempre estás culpando. Igual podemos preguntarle a Nick si Nick vio a la bruja. Si Nick dice que no vio a la bruja, entonces no vio a la bruja. Porque tú siempre estás culpando a la bruja. A ver. Fue ella, no le crea. Pero, a ver. Viste que tienes una poción. Pero no viste quién. Ay, ven, 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 Esparto. Sígueme. Vamos a seguir resolviendo este caso. Porque necesitamos... Necesitamos... Que se recupere tu voz. Así que vamos a buscar a Nick. Y a Nick le vamos a preguntar, ¿ok? Así que vamos. Corre, 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 corre. Ay, Esparto. Ya sabía, ya sabía que no era... ¿Qué te quedas allí, tonto, mirando a la nada? Ven aquí. Ven, oye, ven. Ya sabía. Ay, ¿qué me vas a enviar ahora otra vez? Ay, Esparto. Dice, no sirve para nada. Cállate tú. Acabamos de hablar con Nick. Y Nick dijo que ustedes dos estaban discutiendo allá juntos. Estaban discutiendo. Y que no vio en ningún momento a la bruja. O sea, estás culpando a la bruja nuevamente por tus tonterías. Dijo que de la nada sintió un cambio. Y pum, de la nada empezaron... Dejaron de hablar ustedes dos. Y tenemos que descubrir quién es porque no te puedes quedar callado para toda la vida. Imagínate. Ya no quiero nada. Me quedaré aquí quieto. Pero, Esparto. Debemos recuperar tu voz. Debemos... Debe haber alguna manera para recuperar tu voz. Y tú puedas estar normal. Si ya sabemos que no es la bruja, tenemos que investigar quién puede haber sido. No me hable. Ya, pero no te pongas en modo así. Por favor. Tenemos que investigar. Tienes que volver a tener la voz. Nick dijo que iba a estar investigando también por su lado. Aunque tampoco él puede hablar. Dame tus cuerdas vocales. Si pudiese compartirte un poco de mis cuerdas vocales, te ayudaría. Pero no puedo. Estás ahora... Ahora vas a estar callado. Y ahora tú veas a ver cuánto tiempo vas a estar así callado. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Voy a tener que hablar todo así contigo. Y voy a tener que esperar a que escribas cosas así tontas. ¿Y ahora qué vas a poner? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué estás diciendo? Quédate tú simosa. Al fin y al cabo está bien feo. Espartor. Espartor. Feo tú. Toma tu tontería. Yo no te voy a ayudar a resolver qué pasó con tu voz por si acaso. Mira, yo digo que investiguemos quién podría haber estado cerca a ustedes en ese momento cuando ustedes sintieron el cambio. Nick dijo que ha sido por aquí. Pues cerca a tu casa. Entonces alguien que puede estar cerca a tu casa, Espartor, y que pueda querer hacerte daño a ti y a Nick. Pero es que... ¿Quién puede hacerle... ¿Quién puede querer hacerte daño a ti y a Nick? Bueno, es que Nick es muy lindo. Nick no creo que quiera a alguien hacerle daño. Es que no sé. ¿Qué estás poniendo aquí? No quiero nada. Voy a tomar agua a tu casa. Pero a ver, es que tenemos que recuperar tu voz, Espartor. ¿Por qué estás callado? Tenemos que recuperar tu voz. Voy a dejar su libro aquí. Debe haber alguna manera, Espartor, de que hables. De que hables nuevamente, porque necesito que hables. Nuevamente. ¿Espartor? ¿Te perdí? ¡Espartor! ¡Espartor! Ahí estás, tonto. Escucha. ¡Mora, ayúdame! ¿Quién dijo eso? ¿Espartor? Espartor, ¿escuchaste eso? Alguien dijo, amor, ayúdame. ¿Quién necesita? Yo escuché que alguien dijo eso. ¿Cómo que quién escuchó? ¿Quién está hablando y quién está escuchando? ¿Qué está pasando? ¡Mora! ¿Espartor? ¡Mora! ¡Recuperé mi voz, Mora! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Recuperé mi voz, Morita! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Pero te tendré que escribir con este libro, Mora. ¿Espartor, te estás escuchando? ¿Chicos, están escuchando Espartor? ¿Espartor? ¡Sí! ¡Estoy normal! ¡Espartor! ¡No! ¡No es tu voz, Espartor! ¡Pero! ¡Pero! ¡Si no te gusta, pues entonces te sigo escribiendo! ¡No! ¡No es que no me guste! ¡Que está perfecto que vuelvas a hablar! ¡Y eso! ¡Pero! ¡Espartor, tu voz! Yo me escucho normal ¡Oyeme, viejo! ¡Mejor vámonos de acá, hermano! ¡Vámonos de acá! ¿Por qué habla como caricatura? ¡Chicos! ¡Ay! ¡Se rompió mi casa! ¡Chicos! Díganme en los comentarios si les gusta esta voz de Espartor o no les gusta pero es que se me hace muy raro ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Deja de hacer esto! ¡Tenemos que hablar con la bruja para solucionar el tema de tu voz! ¡Vámonos, hermano! ¡No vamos a solucionar nada! ¡Ya por fin estoy hablando, viejo! ¡No eres una caricatura, Espartor! ¡Está bien que tu voz sea ahora así! ¡Pero tenemos que averiguar por qué tu voz está así! ¿Y si tu voz está así? ¿Cómo está la voz de Nick? ¡Oh! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ya, Espartor, por favor! ¡Tenemos que averiguar esto! ¡Y deja de... ¡Voy a averiguar esto! ¡Voy a averiguar por qué Espartor y Nick tienen ahora voz así! ¡Cholis! ¡Eh! ¿Qué te pasa, viejo? ¡Vámonos! ¡Ya, por favor! ¡Deja de hablar así! ¡Tengo que averiguar qué le pasó a mi mejor amigo! Así que dejen su like y suscríbanse para más videos como estos.